Hola, soy Carmen de Alicante. Tengo una pregunta para vosotros. La superficie de producción ecológica sigue aumentando todos los años y parece que las nuevas reglamentaciones van a acelerar esta tendencia. ¿Cómo afronta este reto Ascensa en su área nutricional? Gracias. En Ascensa llevamos trabajando esta realidad desde hace mucho tiempo. Actualmente tenemos certificados en nuestro catálogo todo tipo de productos nutricionales, tanto a base de macronutrientes como a base de micronutrientes. También existen líneas de aminoácidos y biostimulantes con capacidad antiestresante a base de extracto de algas Ascophila 1,2, así como diferentes tipos de materias orgánicas. Trabajamos con productos foliares y abonos orgánicos pelletizados y como novedad hemos lanzado dos nuevas formulaciones líquidas para certificación con tecnología HP que cubren todas las necesidades nutricionales de cualquier tipo de cultivo a la vez que potencian y enriquecen la actividad microbiológica de todo tipo de suerte. Tú decides Ascensa porque eres imparable.